Bienvenidos a ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Nicaragua fue el país latinoamericano que más inversión extranjera directa recibió en 2013. En un seminario del Banco Mundial, el ministro de Hacienda, Iván Acosta, informó la buena noticia que recibió de la Cepal. Grupos feministas anunciaron un plantón frente al aeropuerto. Piden que el Estado decrete alerta de emergencia ante la ola de femicidios en el país. En deportes, Bélgica demostró su favoritismo en el partido contra Argelia. Los europeos vencieron con dos goles a uno a los africanos. En noticias internacionales, en China, tres fanáticos del fútbol fallecieron por agotamiento, aparentemente por no dormir para ver el Mundial. La diferencia horaria obliga a los chinos a ver los partidos durante la madrugada. En fama, Sara Jessica Parker fue hospitalizada de urgencia en Brasil. La actriz de Sex and the City se encontraba grabando un comercial en Florianópolis cuando sufrió una taquicardia supraventricular. Para estas y otras noticias, ingresen a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.